muy buenas a todos compis bueno pues el vídeo de hoy es un poco atípico vale es un poquito diferente a lo habitual y hoy nos vamos a ir volando hasta marruecos a ver un mercado de aves una feria de intercambio y venta de aves bueno aquí estamos viendo unas ninfas la verdad yo que en cuanto a estas mutaciones me pierdo un poquito he visto una perlada aquí estamos viendo agapornis estos sí los conozco un poquito más son personatas y en diferentes mutaciones creo que hay algún opalino turquesas a ver no me hagáis tampoco mucho caso y algún entendido que me perdone si me equivoco este pajarito de aquí me parece una cotorra de kramer lo que pasa que las típicas marquitas que suelen tener oscuras no las veo muy marcadas es una mutación yo creo que diferente a lo habitual si no me equivoco este pajarito muy similar le vimos en el mundial en en talavera en enero juraría que si no es este mismo es muy similar por el color y la forma del pajarito ya os digo que me parece una cotorra de kramer pero tampoco estoy 100% segura bueno aquí estamos viendo un loris arco iris este sí le conozco bueno un poquito más porque es un pájaro la verdad bastante sencillo de identificar ya que como veis tiene multitud de colores siempre me ha llamado un montón la atención este pájaro me encantaría tener uno pero por ese momento no no me atrevo creo que no voy a tener el tiempo suficiente como para dedicarle unos buenos cuidados esto no es un periquito esto necesita salir necesita volar hacer vuelos relativamente un poquito más largos lógicamente que un periquito que pueda hacer vuelos en una jaula pues como tengo yo módulos de 80 puede hacer vuelos pues eso de 70 centímetros vuelos cortitos estas aves necesitan un poquito más de espacio y de dedicación pero es un pájaro que me encanta este tipo de aves aquí estamos viendo unos pollitos que si no me equivoco son agapornis son creo que lúdinos porque les veo el ojito rojo pero tampoco estoy segura cien por cien no sé si son fisher es que ya os digo estas mutaciones la verdad que no las controlo mucho pero sí son son pollitos de agapornis y en este caso no sé si se les llama lúdinos y nos creo que hay creminos también pero ya os digo que hablo un poquito de de oídas de ver vídeos de otros criadores de agapornis de compañeros porque no controló muchos las mutaciones creo que se diferenciar el personata el fisher y la otra mutación no me acuerdo una otra mutación o especie en este caso de agapornis pero en cuanto a las mutaciones y eso ya sí que que me pierdo bastante bueno pues aquí estamos viendo unos cuantos jilgueros no sabría decir si son silvestres o son criados en cautividad imagino que en este país también los haya pues eso salvajes como los hay aquí en en españa este mercado si no os lo he comentado antes es en marruecos concretamente en la ciudad de casa blanca y bueno lo que os digo estos jilgueritos pues la verdad que no no sé si son criados en cautividad o no imagino que sí pero pero no sabría deciros aparte tampoco se ve si es el jilguero de tamaño habitual que se encuentra silvestre o es el jilguero mayores de el que se presenta a concurso ya que bueno pues en el vídeo es bastante complicado ver el el tamaño y no pues a simple vista no no puedo diferenciar si es uno u otro bueno aquí estamos viendo ya más aves diferentes concretamente diamantes mandarines vemos la la mutación habitual en mejillas rojas y también se ve por ahí algún mejilla negra es un pájaro que yo he tenido y que he criado en casa es un pájaro muy divertido porque es súper inquieto y muy muy cantarín eso sí me parece un ruido que hacen excesivo sobre todo los polluelos cuando piden comida en el nido es alucinante el ruido que hacen mira por aquí veo algún diamante mandarín pío que son súper chulos a mí me salió en la nidada que hice las dos niñas que hice me salió un pío muy muy bonito y estos son isabelas de japón estos habitualmente se utilizan como nodrizas parece ser que muchos criadores de canario las utilizan para empollar y sacar adelante los huevos eso tengo entendido aquí vemos más diamantes mandarines bueno aquí tenemos más ninfas también os digo la mutación pues no sabría deciros tiene un color así como grisáceo he visto por ahí alguna alguna perlada no sé si se ve por aquí aquí se ven las perladas y las de color clarito no sé si son inas ya os digo que en cuanto a mutaciones de ninfas estoy bastante bastante perdida veo hay una blanca como con manchitas no sé si era una especie de mutación pío pero en ninfas y ahí se ve un diamante mandarín con cresta bueno aquí estamos viendo ya de lo que nos gusta de lo que nos interesa que son los peris se ven clásicos se ven píos se vengo palinos creo haber visto algún alas negras por ahí pero tampoco lo he visto muy bien esto parece un mirlo los comunes y aquí vemos un periquito celestial azul con rostral bastante bastante chulo bueno seguimos con los jilgueros en este mercado de haber un montonazo de jilgueros ya que salían en varios puestos diferentes el vídeo es más cortito de lo que de lo que realmente está está editado porque era excesivamente largo este creo que es una espalda de fuego creo que es más o menos primo de los periquitos de burk y la especie que vamos a ver ahora la verdad que no sé cuál es pero me gustó un montonazo bueno chicos gracias por llegar hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao